a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharroncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente del abuelito del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849 253 19 79 saludos saludos muchísimas bendiciones para todo bienvenido señores bienvenido a santo tv el mejor canal del mundo señores hoy les traemos un tema tiene que tiene incómodo a muchas personas es un problema de cálculo mucha gente que que anunciaron un aumento de un 24 por ciento un 21 por ciento estaría para el mes de mayo de mayo y o sea que para el mes de mayo pasado comprende ya estaría ese 23 por ciento ese 21 por ciento y un 3 por ciento para alcanzar el 24 por ciento en el mes de octubre pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado señores eso es para el sector de la construcción nosotros le vamos a enseñar por acá cómo hacer su cálculo del porcentaje porque ustedes saben muy bien que la mayoría de los trabajadores de la construcción que la mayoría de los trabajadores de la construcción le pagan por hora o por días me entienden y si ellos no saben cómo calcular lo que se ganan en un día lo van a engañar y por eso nosotros entendemos que este es un vídeo extraordinariamente importante este que estamos haciendo entonces sin más preámbulo le vamos a enseñar a todos esos trabajadores que tienen que están involucrados con la construcción cómo aprender a calcular ese porciento que a ellos le toca que hasta el momento es un 23 y que después de un 21 ahora y que después de de octubre se le sumarían un 3% más que serían 24 vamos entonces con el tutorial mire de qué se trata primero mire de qué se trata dice dice resumen del día gobierno anuncia aumento salarial de un 24 para el sector de la construcción de eso se trata verdad seguimos aquí para que sepan la explicación completa dice el presidente dice anunció un aumento salarial de un aumento salarial de un 24 para los trabajadores del sector de la construcción que será efectivo con un 21% desde el primero de mayo y con un 3% restante a partir del primero de octubre o sea vamos a enseñarle primero a calcular el 21% y luego un 24% dice el ministerio de economía planificación y desarrollo informó que marzo del 2022 ha sido un mes de mayor cantidad de ok de proyecto de inversión pública aprobación aprobado en el último eh lustro de cuáles ascendieron al 34 proyectos 34 proyectos que representan eh 39 mil 374 millones de pesos ok eso no es lo importante lo importante aquí dice el ministerio de cultura junto al intran y al ayuntamiento de distrito nacional eh cerrarán algunas las calles ok eso es en el mes pasado ahora bien vámonos acá acá señores tenemos una calculadora esta calculadora esta calculadora yo la voy a poner cómoda por acá para que ustedes la vean bien yo quiero que ustedes lo que tienen que ver y lo que tienen inconveniente con el sector de la construcción que este video fue específicamente para ello que lo estoy haciendo señores hoy no estamos hablando de supera estamos hablando de construcción porque me di cuenta que tienen un problema que no saben calcular el porcentaje eh de lo que se gana día a día y por eso quisimos hacerle este este tutorial entonces acá tenemos una calculadora recuerden una calculadora recuerden una cosa que ustedes yo lo estoy haciendo de esa computadora pero ustedes pueden coger su teléfono y sacarla de cualquier calculadora o una calculadora manual imagínense imagínese que a usted le pagan a 120 pesos la hora y a usted le aumentaron un 20% entonces como se calcula eso cuánto le aumentaron un 21% verdad un 21 y luego un 321 un 21% le aumentaron caro ahora bien a usted le paga por hora vamos a decir entonces por 120 que es a como le pagan la hora a usted comprende 21 por 120 ahora acá le vamos a poner el signo de de por ciento y luego le damos a igual y aquí dice y aquí dice y aquí dice que a usted tendrían que pagarle 125 pesos más 125 pesos con dos centavos entonces usted le va a sumar ahora eh eso 120 pesos la hora verdad 120 pesos la hora y más 25 estaríamos hablando de de 145 con dos centavos ahora bien pero a usted a usted eh usted va a trabajar cuatro horas en la mañana y cuatro en la tarde que serían ocho horas en la mañana entonces usted va a calcular ciento vamos a borrar esto de una vez de kings te está trabajando Usted está trabajando Cuatro horas Ocho horas, ¿verdad? Ocho horas Por Ocho Por Ciento Cuarenta y cinco Punto Punto dos Es igual A mil ciento sesenta y un pesos Usted se estaría ganando En ocho horas O sea, en un día Y así se calcula fácilmente Pero vámonos con el porcentaje Imagínense Que usted es un maestro O sea, lo que sea Porque hay muchas maneras De calcular Y a usted le pagan Usted trabaja en la construcción En el área de construcción Pero por un salario Usted gana diez mil pesos mensuales Vamos a poner un ejemplo Usted gana Diez mil pesos mensuales Y a usted le van a aumentar Un veintiuno por ciento Decimos así Veintiuno Por Diez mil Por diez mil Ahora le sacamos el porciento Usted se daría Por ciento Es igual A usted Le van a aumentar Más Dos mil Cien pesos Y usted como ganaba Diez mil Ahora va a ganar Doce mil Cien pesos Señores Fácil y sencillo Yo espero Yo espero Que ustedes No tengan ningún tipo De inconveniente Con esa forma Porque es Bien sencilla Le vamos a poner De nuevo Otro ejemplo Imagines Que usted Se gana O usted Está cobrando Normalmente Mil pesos Diario Porque a veces Se negocian los días Pero ahora hay aumento Y usted tiene que aumentar Su precio por día ¿Me entiende? Usted Cobra los días A mil pesos Y le subieron Un veintiuno por ciento ¿Cómo usted lo va a cobrar ahora? Veintiuno Por Mil Por mil Por ciento Ahora pongo el signo De por ciento Y ahora le doy A igual Y usted Tiene Que aumentarle Doscientos diez pesos A esos mil pesos Que usted cobra Por día Si antes Usted cobraba Por un día de trabajo En la construcción Cobraba mil pesos Ahora usted va a cobrar Mil doscientos diez pesos Si usted quiere Lo redondear En dos mil En En mil doscientos Pero eso ya sería Una decisión suya Si quiere verte radiante Hermoso O hermosa Visite el centro de belleza Yoma Beauty Lash Con los mejores servicios De llamasá Y zonas Aledañas Manicura Pelicura Depilación Con cera Depilación De cejas Y tintado También ponemos Petañas Pelo a pelo Ubicado En el Indy de Yamasá En el Caguas De Hermes Para más información Comunícate con nosotros Al 849 370 40 57 Señores Aquí es que yo me arreglo ¿Ven?